Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. DEPA de solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión Arturo Carreño. ¡Adelante, adelante por favor! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El mismísimo Luis y Alejandro de la Cruz! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Bien, bien! ¿Y tú cómo te encuentras? Pues ya ves que te hablé en la mañana porque me agarraron a carrilla. ¡Vamos! Lo que te conté, de que supuestamente me alegaban de que el tabaco, el tabaco no, el puro y el habano son lo mismo. ¡Para nada! Y yo, exactamente fue lo que les dije, pero me pusieron una cátedra supuestamente de que era lo mismo. Entonces, ¿qué? Pues les hablé ahí de los de Blen Tabaco, ya ves, ¿no? Sí. Para que me informaran, porque... ¡Caf! No sé nada. En serio, no sé nada de tabaco. Pero, ¿cómo es que no sabes si nosotros aquí te podemos enseñar? ¿Cuántas veces hemos dicho, vente a fumar con nosotros, acompáñanos, echar un buen purito, un buen traguito? Pero mi abad me dijo que ustedes ni los fumen. ¡Ah! Entonces, por eso no, no he ido. Ahí ya. A ver, ¿qué hay, Luis? De la diferencia entre un habaco, un habaco, un habano y un puro. Mira, bien sencillo. El habano es una denominación de origen. Como el tequila. Como whisky, como muchos productos que tienen su denominación de origen. El habano es lo mismo. De hecho, hay una palabra muy conocida entre los fumadores que dice, todos los habanos son puros, pero no todos los puros son habanos. ¿Por qué? Inclusive en mismo Cuba, la elaboración del puro, pues es prácticamente el sostén de la economía de Cuba, ¿no? Entonces, hay muchísimas marcas de puros cubanos, pero no son habanos. ¿Por qué? Porque no pertenecen a la denominación de origen. Para esto se implican muchísimas cosas. El lugar donde se siembra el tabaco, quienes elaboran el tabaco, a qué marcas pertenecen, a qué vitolas o tamaños también forman parte. Entonces, es por eso que nosotros hacemos mucho esa mención ahí con los compas, cuando estamos fumando, cuando estamos tomando, que me dicen, oye, mira, déjame, fumo un habano de República Dominicana. Pues no, no puede ser un habano, porque precisamente la denominación de origen es Cuba. Oye, Luisillo Pecho Amarillo, ¿y son de la Habana? Sí, los habanos precisamente es por eso, porque son de la Habana, de la Habana, Cuba, y dentro de su denominación de origen. O sea, que si lo hacen en Cien Fuegos, otro lugar de ahí de la isla, no son habanos. Exactamente, es dependiendo la zona, dependiendo el tipo de tabaco y dependiendo a qué marcas pertenecen, ¿sale? Porque como todos, te voy a poner un ejemplo, sacamos aquí en Jalisco, ponemos muchísimos tequilas, pero pues logran estar dentro del consejo de regulador del tequila, pues no, ¿sale? Porque solamente fue un tequila por ahí casero, algo que hicimos desde que se nos ocurrió a alguien que le gusta el tequila, que no quiere decir que es un tequila malo, pero sin embargo no puede pertenecer a cierto grupo, a cierta categoría. Entonces, es eso, también hay algunas marcas de puros cubanos, ejemplo, digo, entre ellas una Romeo y Julieta, que también se elabora Romeo y Julieta en República Dominicana, ¿sale? Y no quiere decir que es un puro pirata, ni mucho menos, es, hay habano y también hay de República Dominicana. Entonces, son temas ahí que nosotros pues lo vemos con los compas, estamos fumando y a la hora de echar el purito, de echar el traguito, ahí es donde vamos dándonos el tiempo para poder decirles, no, mira, échate este puro, échate este trago, échate esto. Y no es lo mismo, bueno, ya vi que no es lo mismo, pero también es el tamaño, ¿es más grande el habano que el puro o no? No, no, precisamente, ahí te va el puro, fíjate para que veas, hay puros de todos los tamaños. Espérame, Alejandro, ¿qué te pasa? Ah, pues estás enfermo, ¿qué? Y me deja aquí sin hablar, sin decir nada, ¿no? Ok, oye, este, pues mientras, tráeme una cerveza, ¿no?, que tengo ahí en el… Claro que sí, sin ningún problema, ahorita les traigo una cerveza. Yo quiero una cervecita, yo sabes que yo… Ah, un par. Vete a la cocina, ¿no?, y pues ni hablas, ¿está enfermo? Sí, no, pues ya que luego se enoja, porque yo no lo dejo hablar y luego le digo acá con los compas, donde dice, ¿te quieres quedar ahí? No, 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 ya sabes, Alejandro también entra bien chido aquí al cotorreo, vas a ver, ir a la primera cerveza y ya no lo voy a poder callar. Bueno, ya, tengo un supositorio, Alejandro, ¿eh?, cerveza, ¿no? Ok. Bueno, resulta de que es un mito entonces de que el habano es más largo que el puro. Exactamente, es completamente un mito, los puros y los habanos los hay de muchos tamaños, de muchos grosores, hay de todas las fortalezas, suave, suave a medio, medio, medio a fuerte, fuerte, maduros, o sea, esto es un mundo bien grande, por eso te digo, pues qué bueno que nos hablaste, o sea, es como el light, por decir algo, en cigarros ya ves que hay light, que mentolados, que hasta sabores ya, ¿no? Sí, sí, pero el puro así es todo lo que dijiste. Sí, claro, claro, así todo y es bien amplio, es bien grande, pero es bien padre, ¿por qué? Porque vas a ver ahorita que te invitemos el purito y que te pongas a fumar con nosotros, te vas a dar cuenta y vas a diferenciar ahí algunas cosas, entre si son habanos, si son puros y suaves, fuertes, hombre, no, ahorita, entre la cervecita, más que Alejandro, ya se está tardando, por ahí, aparte de callado, tardado, por favor. No, ya viene, viene, viene. Listo, listo, ya les traje su cervecita para que no digan que no. ¿Existen los puros mentolados? No, en puros no. Existen los saborizados, esos sí existen, que son puros a los que se le agrega el saborcito que a vainilla, chocolate o incluso hay saborizados ron, whisky, coñac, pero eso es otro tipo de tabaco, realmente el bueno sería el tabaco regular o el natural, ¿no? O sea, yo me quemo si pido un puro de vainilla o chocolate. No te quemas, es de gustos a gustos, ¿va? Si a ti te gusta, pues adelante, pero sería más padre que tú empezaras a diferenciar los aromas y los sabores que te puede dar un habado, que te puede dar esos mismos aromas, pero sin necesidad de tener un saborizante, ¿sabes? Que tú empieces a detectarlos, como en el caso del vino. Hay aromas como los frutales, como los de barricas. Bueno, el puro tiene sus aromas fermentativos, sus aromas que también puede desarrollar chocolate, tostado, piel, entre otros. Entonces, eso es lo padre, que tú empieces a fumar, para que empieces a degustar esos aromas que vienen en el humo del tabaco, del puro o del habano, según lo que tú fumes, ¿va? Pero más o menos así va. Para encender un puro o un habano, con cualquier cosa, ¿se puede? Mira, ¿se recomienda más? No, 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 para nada, imagínate que... No sé nada, Luis, en serio. Y agarres el purito y le dejo a la estufa prender el puro, pues no, espérame, o sea, la carrilla que te van a echar, ¿eh? No, 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 mira, aquí, aquí es lo recomendable y en lo posible cerillitos de madera. Hay unos cerillos de madera que son largos, esos se recomiendan mucho, pero para lugares cerrados. Ejemplo, ahorita que estamos aquí en el depa, que agarras tu purito, prendes el cerillito y órale, no va a haber nada que te lo pueda apagar y se te va a facilitar prenderlo. Hay unas hojitas de madera también que vienen en las cajitas de puros, con esas haces unas tiritas como que si fuera una, no sé, una estillita de madera y con ese lo puedes prender. O cualquier encendedor que sea de gas butano, nada de gasolina, porque si no lo vas a echar a perder, lo vas a contaminar. El tabaco, para que nos quede bien claro, por eso el tema que decía Alejandro sobre saborizados o no, el tabaco es una materia viva que te da, como te dice él, aromas, sabores, pero de forma natural. Entonces, ¿qué pasa si agarramos el purito o el lavano y le ponemos gasolina? Pues va a absorber el sabor a la gasolina y se nos va a contaminar. Y también el cerillo encerado, ese no lo puedes utilizar tampoco porque si no te vas a ver a cera. Es ese tipo de llamas, como el de gasolina. Mira, ahorita voy a utilizar yo un cerillo de cera, voy al baño. No, ¿en serio? Será, será. Ahorita, ahorita, vengo ahorita. Mira, mira, no te lleves el de cera, trajimos de maderita aquí para dejártelos aquí en el depa. Ahí tengo el de cera. Ah, bueno, bueno. Ah, ya, hasta más delgado estoy. A ver, entonces teníamos de que nunca hay que encenderlo con cerillos de cera. Así es. O una llama que despida algún aroma. Con los encendedores normales, o sea, de gas. Butano, butano. Gas butano. Tiene que ser gas butano. Gas butano, nada de gasolina, nada del encendedor de gasolina. Gas butano. De hecho, hay encendedores que tienen la flama normal, clásica, la flama bajita con la que prendes cualquier cigarro y hay unos encendedores que son de soplete, precisamente para que con este encendedor te ayudes en donde hay mucho viento o cosas, si estás en un jardín o algo, se te facilita más prender el puro. Mira, aquí tengo uno. Para que lo veas, mira. Esa es una flama así muy como de soldadora. No es de fontanero, eh. Ajá. Ya ves te digo. No, pues con esa cara, Luis, sí, lo haces muy bien. Eh, ¿qué tal? Sí, ese le sirve para su otro trabajo. Este, a ver, llego ahí a su negocio. Ajá. Y, este, bueno, no nos conocemos supuestamente. ¿Cómo saber que un puro es bueno? O sea, hay que tocarlo, hay que olerlo, hay que verlo. Sí, sí, de hecho, mira, lo principal que tienes que hacer tú para encontrar ese puro que quieres es ver tu puro. Primero, ver cómo está la hoja, cómo se encuentra, si la hoja está completa, es lisa, suave, no tiene alguna imperfección. Y hay que tocarlo en tres puntos. ¿Por qué tocarlo? Dos cosas principales. Humedad y que no tenga algún defecto. Ejemplo, que pueda tener faltante de tabaco si lo presionas y se hunde demasiado, puede haber un faltante de tabaco ahí y eso puede afectar tu fumada. Entonces, por eso hay que tocarlos de arriba abajo y, bueno, buscando que estén suaves y no duros. Pero no tan suaves, porque si están muy suaves, eso nos indicaría que la humedad ahí se nos pasó y, pues, a la hora de que tú lo quieras encender, pues, se te apague el puro, ¿no? Que no encienda bien. Entonces, eso es lo importante de la selección de tu puro. Que tú lo veas, lo palpes, cheques que esté todo perfecto, no lo aprietes de más porque lo puedes reventar. Muy bien. Y con eso, con eso tienes la selección. Entonces, ya lo agarro y lo corto con los dientes, ¿no? No, 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 no. No, a ver, ¿por qué no? Se me quedó hirviendo así los dos. Este asturo así. La vamos enseñando desde el principio. Sí, no. No, 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 mira. Si tú lo muerdes, que es lo que me estoy diciendo que vas a hacer, o sea, lo vas a romper. Corres el riesgo de rasgar la capa. Entonces, lo ideal es hacer un corte. ¿Has visto esos cortadores que parecen en las películas, que parecen de tortura, de dos navajitas? Ah, haz de cuenta. Necesitas uno de esos. Vas a tomar tu puro y en el puro, en la parte de la perilla donde tú haces tu corte, hay dos líneas. Se dice que el corte es en la primera línea, que apenas son dos o tres milímetros abajo de la perilla. Entonces, realizas tu corte rápido, sin titubear, porque si lo haces muy lento, corres también el riesgo de rasgarlo. Entonces, tiene que ser rápido y fuerte para que no le pase nada. ¿Y si uso palillos y lo...? Ah, no vayas a usar los palillos. Los palillos son para... No, es que esos son para otra cosa. Los palillos... Mira, hay algo que sustituye los palillos en el mundo del fumador. Se llama sacavocado. El sacavocado cumple una función muy similar. Cuando tú has visto que lo pican con el palillo, es porque quieren fumar menos o regular la cantidad de humo que va a salir del puro. Es un pequeño orificio. Entonces, existen estos ponchadores o sacavocados, que son navajas circulares, para precisamente ser hoyos más pequeños, sin lastimar la hoja del tabaco. Sacavocados. Así es. ¿No traes uno, Luis, por ahí perdido? Mira, para que lo veas. Hay muchos tipos, hay de muchos colores, sabores, formas, tamaños. Aquí, lo que tienen adentro es precisamente una navajita. Esa navajita es lo que ayuda a que haga, como te dice aquí el buen Alex, un orificio. Se recomienda más en puros que son de formato muy grueso. ¿Por qué? Porque si el sacavocado es pequeño, y lo quieres utilizar en un puro pequeño, pues no tiene caso, mejor lo cortas. Con lo que te dice Alejandro, hay muchas formas de cortapuros. Hay cortapuro recto, hay cortapuro en B, que también se conoce como ojo de gato, está el sacavocado ponchapuros. Con guillotina, perdón. Y sacavocado es lo más común, es lo más clásico que utilizamos en el tema del corte. Pero, mira, retomando el tema de cómo elegir y cómo escoger un puro o un habano. Precisamente, recordemos el puro. ¿Es Merolico Luis o qué, Alejandro? Pues parezco, pero a veces quisiera, y a ver si me va ahí un doble trabajito, pero no. Cuéntame, güerito. Así dice, ¿no? No, no, ahora sí me hiciste un parote. Ahora sí, Alejandro, otra cerveza para acá, para Arturo, ¿no? Porque veo que está poniendo... Dice que es el morenito claro, dice. Pues, moreno seguro, ¿no? Mira, ahí está, bueno Arturo, fíjate. El puro o el puro del habano te reúne y te hace trabajar todos tus sentidos. ¿Por qué? Porque es desde el tema de la vista. Cuando tú llegas y vas a escoger un puro o un habano, tú checas el color de la capa, si es un tabaco oscuro, si es claro. Entonces, tu vista ya la pudiste trabajar. El tema del tacto, lo que te decía Alejandro, entre agarro, lo toco y empiezo a checarlo, si tiene la humedad pareja en toda su composición, si le falta tabaco, si le sobra, si buena humedad, falta de humedad, todo ese rollo. El olfato, mucha gente agarra el puro y lo olfatea como que si, no sé, como que estuviera olfateando un dulce o algo así, ¿no? El tabaco no se olfatea a lo largo, ni se pega mucho a la nariz. ¿Por qué? Porque es antigénico también. Lo tienes que, la parte donde tú lo prendes, esa parte es donde tú puedes olfatear un poquito, es donde puedes acercarlo un poco a tu nariz sin pegarlo y con la nariz es como que si estuvieras queriendo apreciar sus aromas, sin estar prendido. A mí me va a ir de maravilla. Pues imagínate, yo saqué la nariz de toda la familia. Ah, bueno, pues entonces va a ser de más lejos, ¿no? Sí, de más lejos. Y luego ya pudiste trabajar el tema del olfato cuando estás haciendo eso. Luego viene el tema de las papilas sustativas, cuando tú ya lo prendes y estás sumando es saber, y como te decía Alejandro, ¿qué es lo que tengo en el humo? ¿Qué es lo que encuentro? Si encuentro sabores o cosas como a durazno, a cuero, a cacao, a chocolate, a café, a vainilla, puedes encontrar muchos y no es de que tú los busques, no es de que tú te vas a decir, a ver, quiero que sepa vainilla. No, 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 solito el humo te va a dar esos sabores, tú solito vas a decir, a ver, ¿sabes qué? Pues mira, ahorita me encuentro esto. Mucha gente dice, es mentira, no es cierto que tiene sabores y que tiene cosas. Sin darle el golpe, por supuesto. Sin darle el golpe, claro, sin pasar el humo. Entonces, nada más lo llevas a tu boca. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente que tiene fumando puro o a vanos y te dice, es mentira, yo no le encuentro nada. No, no es que no la encuentres. Es que no le das el tiempo, la pauta, a tus papilas gustativas a que te digan qué es lo que tienen, qué es lo que sienten. Lo que pasa es que fumar un puro o un habano es tomarte tu tiempo, ¿sabes? Es sentarte, relajarte, darte un espacio de tiempo, media hora, 40 minutos, dependiendo del tamaño que tú vayas a fumar, ¿no? Como catar un vino o un licor. Algo similar, ¿sabes? O sea, es algo similar. Te tomas tu tiempo para disfrutarlo. De hecho, ¿sabes por qué hay tantos tamaños de puro? Precisamente para el tiempo que tú tengas de fumar. O sea, de fumar. Porque si se acuerdan en el de Goyado, bueno, yo no, nadie se acuerda, pero hace mucho tiempo existía aquí en Guadalajara, ahí en el teatro de Goyado, los famosos puros de entreactos, se llamaban. Ah, sí, sí, era un formato. Era un formato que eran pequeñitos. Era un puro pequeño que entre acto y acto se salían los hombres, no, 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 salían a echarse un puro y ya después otra vez seguían. Ándale, exactamente, ese es un formato y ese formato viene y vuelve de moda, ¿por qué? Porque precisamente como te dice Alejandro, un puro, tú escoges el puro de acuerdo al tiempo que tienes de fumado, entonces, si tú dices, oye, ¿sabes qué? Quiero echarme un puro, pero nada más tengo media hora, nada más tengo 50 minutos, tengo una hora, tú lo escoges de acuerdo al tiempo que tienes de fumar, entonces imagínate que yo digo que tengo media hora para fumar y agarro un puro de un tamaño enorme que me dura dos horas, pues qué pasa, lo voy a dejar ahí, se va a echar a perder, ahí está el tema de que muchos agarran el puro, lo prenden y pues ya me voy, lo apagan y lo prenden a los dos, tres, cuatro, cinco días y se lo quieren acabar, pues no, es un error, cada quien, tú sabes que en gusto se rompen géneros y las reglas se pueden romper, pero ¿qué es lo que pasa? Si tú agarras el puro, lo prendes ahorita y lo apagas y lo prendes dos, tres días después, ya te sabe diferente, ¿sabes por qué? Porque el tabaco se contamina como con el encendor de gasolina, el humo ¿por dónde pasa? Pasa a través de todo el tabaco, el tabaco que no se ha quemado, entonces con el humo se va contaminando y con el tiempo es cuando te das cuenta, pero si tú agarras el puro, como te digo, de acuerdo a tu tiempo, ¿sabes que tengo media hora? agarro un puro que me dé media hora de fumada, no desperdicio tabaco y tampoco lo dejo que se apague, no, no, pues agarro y en ese momento lo disfruto. Oye, me llegó ahorita un whatsapp de Ricardo Ochoa, si se acuerdan del Ricardo, dice que trabajó un tiempo en las tiendas del pájaro, que... Ah, ya, ya, no, no son pájaros, son por ahí unos animalitos que están tres, creo, ¿no? ¿O no? El búho. Ah, son, sí, unos... En el área de tabacos y que sinceramente nunca sentí, se sintió capacitado para esa área, que él no fuma y que no hubo capacitación y manejo del tabaco. Mira. El humidificador a veces se quedaba abierto y tenían que cuidar el agua, pero sin cuidados ni nada, lo poco o mucho que aprendió fue por los mismos clientes. Es que mira, ¿sabes qué? Qué buena onda, Ricardo. Es tan amplio el tema, un ejemplo, pues ahorita estamos, ya ves, enseñándote cómo escoger un buen puro, ¿no? El cómo tocarlo, cómo seleccionarlo. Es que mira, me daba miedo invitarlos, porque ¿te acuerdas la primera vez cuando nos conocimos que yo llegué a... Voy a curar mi puro, que le puse el licuado. No, hombre, no, ni sabes, no. De hecho, no. Y bueno, yo dije, si no está enfermo, ¿de qué no quieres curar o qué? ¿Te acuerdas ese día que por ahí? No, hombre, no, estaba buenísima la carrera. Bueno, ¿sabes qué? Voy por más, igual, dos más. Sí, una más. De la mina, pero bien fría, ¿eh? No, por supuesto. Oye, hasta atrás del refri. ¿Cómo no? Bueno, 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 Karina. Me encanta, me encanta llegar al cepa de soltero. Y traje vino tinto, ¿eh? Ah, nomás te vale. Oye, Karina, este, pero estás por teléfono. Qué casualidad que traes el vino por teléfono. Bueno, yo traigo vino tinto, yo no sé tú qué traes por allá. No te puedo decir, pero bueno. Yo muy feo eso, ¿no? Sí, por eso no voy a decirlo. Un té verde, un té verde, un té verde. Oye, Karina Hernández, cuéntame, ¿qué hay en palco? Oye, pues, los casimeritos. Ay, que esos monitos son padres. Ya casimerito es. Es el sábado. Los casimeritos. Ajá. Fíjate que estos monos han sido, y digo monos porque yo los vi y dije, ¿qué es eso? Pero las mamás que nos están escuchando y los papás que nos están escuchando, seguramente dicen, claro, sé lo que son los casimeritos. Son unos muñequitos simpaticísimos, chiquitos. ¿Sabes por qué son casimeritos? Yo no sabía, me acaban de platicar, porque casi merito nacen, o sea, casi nacen, ya merito nacen. Ah, con razón hasta ahorita. Sí, entonces, fíjate que son unos juguetes de una chava mexicana, que por cierto es de Guadalajara, que inventó el muñequito, que inventó los muñequitos, son bebés así chiquitos, simpaticones. Entonces, esos muñequitos, los niños los compran, bueno, hacen que la mamá y el papá los compren y le ponen que el chupón, el pañal, que les dan de comer, que los llevan a pasear y quién sabe cuánta cosa. Y entre los niños es muy popular, pero lo más chistoso de todo esto es que no tiene caricatura, no tiene película, no tiene nada, o sea, nada. Son unos muñequitos. Y a raíz de los muñequitos, una persona, un productor de la Ciudad de México, que por cierto, no estás tú para saberlo, pero yo sí para contártelo, es uno del, es el hermano del manager de Luis Miguel, el que se le ocurrió inventar, hacer la obra de teatro de los casimeritos. ¿Y quién es Luis Miguel? Ah, Luis Miguel. A ver, Luis Miguel, y los ojos se me hacen de corazón como el chapulín colorado, fíjate. Entonces, dice, bueno, pues vamos a hacer los casimeritos en obra de teatro. Entonces inventó la música, el diálogo, resulta que hay una enfermera que cuida a los chamacos, bueno, a los casimeritos, y entonces los niños fascinados. Ha sido una locura, Palco, porque todo el mundo dice, ¿cuándo son los casimeritos? Este sábado, señora, este sábado, señor, a las 12 del día, o a las 4 de la tarde, por si el sábado trabajan. Así es que, te quiero invitar, ¿vas a venir? Este, está interesante, porque me han dicho mucho mis sobrinos. Ya, yo no los conocía, hasta que todos los chamacos de aquí de la cuadra me dijeran, ¿cómo, Karina, no conoces a los casimeritos? Pues nadie me los había presentado, como ya no tengo niños chiquitos, ya no saben la onda, pero resulta que un niño menor de 7, de 8 años, te va a decir perfectamente quiénes son los famosos casimeritos. No, oye, que a todo dar. Este, oye, Karina, pues, este, mochilas, ¿no?, porque yo sí quiero ir. Ah, bueno, ahí tengo tres cortesías dobles. La verdad. Se apunte a tu público, ¿cómo ves? Bueno, ¿sabes qué?, ahorita voy a mandar un, es más, que me escriban un whatsapp al 33 18 80 76 41, ¿se le apuntaste a Alejandro? Sí, cómo no. 33 18 80 76 41, tres pases dobles, ah, Karina, qué bueno. Ay, si me estoy portando guapa, ya ves. Sí. Digo, no te mando vino tinto, pero te mando boletos de los casimeritos. No, no hay problema. Y luego aquí está Luis y está Alejandro y estos son unas esponjas, qué bueno que no. Se acabaría en una vuelta. Oye, Rey, bueno, pues, te invito a ti y a todo tu auditorio del DEPA de soltero, a que se vengan este sábado aquí a Palcos, a las 12 del día es la primer función, si no les alcance el día o si tienen trabajo, lo que sea, traigan a los chamacos a la función de las 4 de la tarde, es una obra familiar muy bonita, los precios están sumamente accesibles y queremos que nos acompañe toda la familia del DEPA de soltero, a que disfruten una obra de teatro 100% familiar. No, sí, oye, ¿sabes qué?, se me olvidó también decirles que me hablen aquí al departamento, al 3122-4200 o al 3122-4266, hablé como locutor. Ah, qué bueno. Y que pongan el nombre completo. Fíjate bien, te oyes guapísimo. ¿Te fijaste lo que dije? No. Te oyes guapísimo. Ah, gracias, muy amable, Karina, eh. Oye, y luego aparte, déjame platicarte que el 23, el lunes 23, tenemos una noche de jazz con el señor Charlie Jazz, que es un homenaje a Roy Chavles con la historia del jazz. Qué éxitos, ya es la tercera ocasión que lo tenemos aquí en Palco, no sabes cómo le gusta a la gente, la verdad es buenísimo. Y este es el lunes a las 8.30 de la noche para que se vengan a hacer la música de cámara. Y bueno, vean toda la cartelera, métanse a la página de Facebook de Palco, Palco con doble C. Bueno. Para que vean todos los eventos maravillosos que tenemos. Y luego, el primero de noviembre, viene un tributo a Tchaikovsky con el ballet de San Petersburgo. No sabes. Fui a los ensayos y dije, guau. No lo podía creer. Oye, pero ya se murió Tchaikovsky hace mucho. Sí, no, no, de los ensayos de los bailarines. Ah, órale. Los ensayos de los bailarines del ballet de San Petersburgo que hacen el homenaje a Tchaikovsky. Hermosísimo, hermosísimo. Esto es el primero de noviembre. Ojalá que vengas y venga toda la gente porque la verdad son espectáculos que vale la pena venir en familia y vale la pena disfrutar porque pocas veces los tenemos aquí en Guadalajara y de repente a la cultura sí como que le sacamos la lengua. Pero no, de verdad te los recomiendo. Son de esas cosas que disfrutas visualmente, auditivamente, sensorialmente y sobre todo con la familia. Claro. Así es que ya sabes, ¿eh? Ponlo en tu agenda, por favor. Ok, me parece muy bien, Karina. Muchísimas gracias. Oye, entonces el sábado aquí te espero. Con los casimeritos. Sí, te lleva la botella, ahí voy a estar. ¡Ay, no! Ya casimerito. Ya casimerito va a llegar. O sea que. Casimerito llega. No, no, el sábado con los casimeritos voy a traer la botella, pero de biberón, fíjate, porque es de para niños. No, ya sé, pero en una bolsa o algo así, hombre. Oye, así como cuando estás en la secundaria, o cuando estás en la prepa y que haces vagancias, yo creo que más de alguna vagancia seguramente me has contado al aire, ¿no? De que escondiste una botella de vino, una de charando, ¿cómo se llaman esas así feas? Pero de repente haces vagancias cuando estabas en la secundaria. A ver, dime. Este, pues mucha, lo que pasa es que sabes que estoy aquí con Luis y con Alejandro platicando otras cosas y ya ves que la Karina. Ya nos acabamos la chela, si me cuenta te diste. Yo me imagino, ahorita que te platiquen ellas las vagancias, si hicieron cuando estaban en la secundaria y en la prepa y luego me cuentan. Me parece muy bien tú. Ya casimerito le contamos, Karin. Ya casimerito, bueno, un día de estos voy con más caldo y me cuentan, ¿eh? Ya vas, cachutas. Besitos. Nos vemos, hasta luego. Bye. Para todo dar esto de los casimeritos, si tienen amigos o amigas que tengan hijos pequeños. Sí. Y si no, que adopten unos por ese rato. Que hablen ahí, mándales un WhatsApp aquí al departamento, que es 3122-4200 y 3122-4266, tengo dos teléfonos, o que escriban un WhatsApp al 3318-8076-41, que pongan su nombre. Completo. Completo. Hombre completo. Ahí ya. A ver, estábamos con el tabaco. ¿Te acuerdas que el carrillón que me metiste cuando llegué yo así bien chicho de que hay que curarlo? Y le puse, ¿qué te acuerdas Alejandro? Coñaco. Coñaco. Algo así, ¿no? Sí, traías ahí. Este que se hizo bien feo. Antes no traía sidra para echarle sidra o algo, no sé. Eso no se debe de hacer. No, no, mira. ¿Cómo te atreves? No se recomienda, no se recomienda, no se recomienda. Entonces, tampoco en el refrigerador. No, 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 el refrigerador lo echa a perder. Qué bueno que ese compa te dijo, mira, el tema del cuidado del puro es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay puros de precios muy bajos hasta precios muy altos. Te pongo ejemplo, mil, dos mil pesos un puro. Ándale. Entonces, imagínate que no tienes en qué cuidarlo, en qué tenerlo en buen estado y se te ocurre meterlo al congelador, lo echas a perder. El congelador lo cristaliza y se le va el sabor. Entonces, tienes que tener equipos ideales. El tema del fumador, ya tú lo verás. Es más, ¿sabes qué, Alex? Manda un mensaje ahí al grupo, ¿no? A ver si quieren que lo metamos ahí. Una de dos para que se enseñe. Sí, sí, sí. ¿Sigue el grupo todavía? Tenemos el grupo todavía. Ah, ¿cómo no? Ya somos un chorro de salud. Salúdenmelo cuando lo den. Ah, ¿cómo no? Claro que sí. Mándales el mensaje. Oye, ¿qué atodar? Dile cómo se llama el grupo tú, Alex? Ah, no, se llama Cigar Society, ¿eh? Sí, los famosos de Cigar Society. Puro fresón del puro. Ahora sí que conocedor. Este, no, pero fíjate, continuando con lo que te decía Luis, porque no te dijo que es un humidor. Ah, bueno. El equipo de conservación, pero el humidor. Y de hecho, por ahí, este guate. Como lo que dijo Ricardo. Sí, sí, sí. Fíjate, el humidor. El humidor puede ser desde un pequeño para 10, 20 puros o enorme, como un cuarto. Normalmente están hechos de cedro, ¿sí? Ajá. Porque el cedro es una madera que no le aporta ningún aroma ni ningún sabor al puro. Entonces, estos pequeños equipos, que pueden ser caseros o pueden ser como cuartos, como te lo dije, tienen que tener humedad dentro. De hecho, esa humedad debe oscilar entre el 65 y el 75 por ciento, para que un habano se conserve en perfectas condiciones, o un puro, habano puro, cualquiera de los dos se conserve en perfectas condiciones. Y le da una temperatura que oscila entre 18 y 20 grados. ¿Cómo conservar perfectamente? Bueno, la idea es colocar tu equipo. Si está en casa, en un lugar donde no le dé el sol, no esté muy caliente, y bueno, estar monitoreando la humedad. Estos equipos humidores tienen un higrómetro con el que miden la humedad relativa que se encuentra dentro de la caja, y adentro hay una pastilla. Esta pastilla se le tiene que poner agua bidestilada. Si le pones agua del garrafón, como la que tienes aquí en la cocina, no, le vas a crear hongo a la madera y hongo a los puros y valieron los puros. Entonces, la idea es poner agua bidestilada. Se la consigues en la farmacia, en cualquier lugar. Aquí enfrente, de hecho, hay una farmacia. Entonces, la consigues ahí, le colocas el agua y con eso mantienes la humedad de tus puros. Entonces, el mejor indicador siempre va a ser el tacto. Mira, se le va a olvidar. Ya ves cómo. No, 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 no. Ahorita se lo anotamos. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece? Si cuando quieras ahí, tú, los compas, quieran tener su equipo o algo, acérquense a nosotros. Y nosotros les recomendamos qué equipos comprar de acuerdo a sus necesidades, en tema de materiales, en tema de tamaños, en tema de lo que quieras. Pues si quieren empezar a fumar, que nos digan. Que nos digan y también. Igual como tú, te echamos la mano, a todos les echamos la mano. Bueno, somos cuates, ni modo que no. Aparte damos clases en escuela, ¿no te dijimos? Aparte de... Ya estamos dando clases en escuela. Uy, uy, uy. Ah, estamos metidos ya hasta en la cocina. Déjame hacer un depósito de cerveza ya procesada. Y ahorita seguimos. Excelente. Estamos escuchando aquí a Luis White. No, perdón, a Barry White. Ay, ay, ay. Aquí ya. Este, ahí te van los teléfonos de aquí del departamento para tus sobrinos. ¿De quién dijiste? Sí, déjase los pasos. Para que vayan a ver a los casimeritos. Hay tres pases dobles. Tres teléfonos aquí en el departamento, 3122-4200, 3122-4266 o escríbeme un WhatsApp al 3318-8076-41. Primero, ponme tu nombre completo para saber quién eres. ¿Qué es maridaje? Ah, maridaje. Bueno, se trata en la parte gastronómica o en la parte ahorita de los puros, se trata de unir, ¿sabes? De cazar, de empatar un par de productos. En este caso, pues estamos hablando del puro, ¿no? Y nos estamos tomando una cerveza. Ajá. Entonces, estamos maridando, bueno, si nos prendemos ahorita un purito que te vas a animar, estamos maridando una cerveza con un puro. Pero bueno, ¿esto cómo se hace? ¿Sabes? Digo, ahorita lo estamos haciendo porque nos gusta la chela, está fría. Ajá. La idea de maridar es que tú, dependiendo de lo que te vayas a fumar, en el caso del puro, empate con lo que te vayas a tomar. Es decir, ¿te vas a fumar un puro? ¿Qué podría ir bien con un puro? De fortaleza suave, ¿qué te imaginas que podría ir bien? No sé, ¿qué te gusta tomar? ¿Ya ves el whisky, por decir algo? Ándale, ándale, podría ser un whisky. Un whisky, un single malt 12 años, quedaría perfecto. Ajá. O incluso algún blend que sea 12 años, no sé, hay muchos, ¿no? Que podrían ir por ahí, pero tú podrías elegir el que te guste a ti. Pero podemos buscar productos que vayan de la mano. O sea, si no es un puro fuerte, es un puro suave, no es tan complejo, entonces busquemos algo no tan complejo, como un tequila blanco, puede ser. O puede ser algún ron que no esté añejado, o que tenga poco añejamiento. Ándale. Un cafecito, ¿cómo no? Un tostado medio, un tostado suave del café, podría ir muy bien, con tu purito de fortaleza suave. Y si tú le vas subiendo de fortaleza, pues obviamente le va subiendo el nivel, ¿no? O sea, puedes buscar a lo mejor un whisky añejado 15 años, ¿sí? O podría ser un ron añejado 12 años, o podría ser algo como un carajillo, ¿no? Imagínate un café con un licor. Imagínate el sabor que tienes del licor. Y aparte lo que dijo Luis, que ya ves que hay sabores que te llegan en la bocanada, ¿no? Así es. Y normalmente puedes saber si uno acompaña al otro o lo empata, ¿no? Hay veces que de repente tomas algo, fumas el puro y dices, wow, el puro sabe más fuerte, o es más intenso en boca, ¿no? Y cambias la dinámica, fumas y luego tomas y dices, ¿sabes qué? Como que se empatan. Claro, es que mira, el mariaje es bien bonito, te lo dijo hace ratito Alejandro, es como un matrimonio, es como casar algo. ¿Por qué? Cuando se unen dos parejas es, ¿qué es lo que me da la unión de esas dos parejas? ¿Saben? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que yo tengo como resultado? Es esto. O sea, tú agarras el puro, el tema es, atrévete a hacerlo. ¿Por qué? Porque existen reglas y luego te dicen, no, 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 el puro lo debes de acompañarlo con ron, el puro es con ron. O coñac, ¿no? Tú puedes agarrar el puro y pues si te gusta, como te decía Alejandro, tequila, whisky, ron, coñac, café, chocolate, lo que a ti te guste, el tema es que tú te atrevas a experimentar, agarres tu purito y dices, a ver, este puro, yo fui, lo compré, me dijeron que es de esta fortaleza o que tiene estas características. Ok, ahora, ¿con qué lo voy a acompañar? Pues tengo ahí en, pues mira aquí en la cocina. No, y hasta los cocteles, ¿te acuerdas? Los cocteles también. No, con cocteles, puedes agarrar. Sí, 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 hombre, no. Este, ¿y dónde se puede? ¿Ustedes dan clases de esto? Claro, nosotros todo eso les damos la asesoría, por ahí ese, podemos hacerlo en cotorreo, nos reunimos, pues no te digo el grupo. No, sí, pero ya ves que no me dejan, pues hombre, tú no digas a dónde vas. No pidas permiso. O sea, pero no. Sí, sí, yo, si yo, este, ahorita dije que iba a dar unas clases, cuando me reclamen que estaba en el DEPA les voy a decir. ¿Has y das clases tú, Luis, y tú, Alejandro? Sí, claro, damos clases, ¿cómo no? Y también de hasta escoger el... ¿Te damos clases desde... Fíjate, desde... No, sí, todo. Mira, a veces hablamos desde la tierra hasta el producto terminado que ya está en tus manos. Imagínate, 500 procesos manuales para que tengas un habano en tus manos. No es... No, este... Es bastante, ¿no? Es cierto, es mucho. Es un rato de trabajo. Entonces, si yo llego ahí a Blen Tabaco. Sí. Este... ¿Está donde siempre? Sí, sí, donde siempre. Mira, nosotros estamos en Pablo Neruda, ¿sale? Este, ahí tenemos las oficinas, pues no, te acuerdas que te conté que estamos en muchos restaurantes aquí de Guadalajara, y hemos brincado a muchos lugares, y en la actualidad vamos a estar en otros estados también. Estoy ya voy a pedir permiso desde antes para ir. Pues mira, al cabo es bueno, no es nada malo, vas a ir a disfrutar de un purito, un buen traguito, vas a... Nosotros ahí te vamos a poner las pilas de ceros. Y sabes qué, Luis, este, no tengo el teléfono. Ah, pues ahorita te lo damos. Pásame, no, el de... Sí, sí, el de Blenda, ahorita te lo pasamos. Este, aquí la idea es que todos se atrevan, que la gente pierda ese miedo. Ah, no, pues es que, ¿cómo si yo, este, me da pena que ven un... o no tengo dinero para comprar un puro? Acuérdate, hay puros de todos los precios, 100 pesos, 200, 500, mil, o sea, depende de lo que tú quieras. Oye, pero te pidió el teléfono. Ah, pues no, pues es que... Por eso nadie lo quiere. Es que no me deja de hablar, ¿no? Pues mira, no, mira, el teléfono es 3322-55-6015. Ahí nos puedes mandar un WhatsApp, nos puedes llamar, lo que necesites, y te contestamos a cualquier hora. ¿Tienen alguna página o algo así? Sí, redes sociales, redes sociales nos encuentran, en Facebook igual, Blen Tabaco, Instagram, Blen Tabaco, así nos encuentran. Y ahí, de hecho, pueden seguir, ¿dónde vamos a andar?, ¿qué catas vamos a hacer?, ¿cuándo quieras venirte con nosotros? Mira, ya voy a pedir permiso desde hoy, para que sí me den chance. ¿Crees que para diciembre te dejen? Sí. Ah, bueno. Y a mí diciembre me gustó, Luis, para que te vayas. Bueno, esa es la canción, ¿no? Sí. Que sea mi gran... Ay, 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 ay. Ay, qué bonito. No, es que razón te dejan ir. Es magnífico eso, o sea, es una maravilla. Ah, damos catas también, hacemos catas, hacemos catas de puros con diferentes destilados, hemos hecho con tequila, con whisky, con ron. Con café. Con café, hemos hecho catas con muchas cosas, ¿eh? Ahí en esas catas es algo bien padre, porque es, les decimos nosotros, pero también conviven, es algo bien padre, porque así como ahorita en el depa, que estamos cotorreando, que estamos comiendo lo mismo. Exactamente, resolvemos dudas, platicamos de mil cosas, es la idea, ¿no?, de esto. Muy bien. Este, exageradamente bien, este, sí lo voy a hacer. Ah, pues. Sí lo voy a hacer ahí ya, primero voy a meterme ahí en redes sociales, ¿está en qué? ¿Estás en Facebook? Facebook y Instagram. Sí, búscanos en Instagram, está bien padre, ¿eh? No, hombre, no hay tablas. Con B grande, blend, tabaco, tabaco, así. Blend es con D y con doble C de coco, tabaco con doble C de coco. Vientos voladores. Ahí ya, con Luis o con Alejandro. Sí, ahí estamos, ya sabes, siempre para servirte y a la orden de todos. No, no, hombre, también nosotros nos sirven de escaparnos aquí al depa, ¿eh? No, sí. Pero también nos pegan, también nos pegan. Les tuve que hablar para que vinieran así, mira, nos golpean los tres, ya, total. Este, ya quedamos y sí se va a hacer, va a ser. Muy bien, vientos. Estoy seguro, seguro. Este, antes de todo, necesito, a ver, te paso el teléfono Alejandro para que me escojas de todos esos, los que ahorita me marcaron aquí. Para ver quién se lleva esos pases dobles, ¿no? Este, tres pases dobles. Escoge un... Vamos escogiendo a ver quiénes se los van a llevar. Este que pones aquí en el dedo. Adrián Guardado Ramírez, felicidades. Está Joel Gustavo Ortiz Vázquez y Hugo Lares. Adrián Guardado, Joel Gustavo y Hugo Lares. Está sencillo. Es este próximo sábado a las 12 del día, ahí en Palco. Lleguen media hora antes, por favor. Traigan una identificación y ya ahí van a estar sus nombres. Vientos. Está fácil. Adrián Guardado Ramírez, Joel Gustavo Ortiz y Hugo Lares. Así que tienen que ir a Palco media hora antes de las 12. Y ahí se les va a dar. Este, a ver, lo de acá, lo nuestro. Este, va a ser un hecho. Y ahí hay que hacerlo. Vengan más seguido. Sí, sí, sí. Mira, más vamos a hacer una cosa. Para la otra nosotros traemos, ¿qué quieres? ¿Qué es si te antoja? Tequila, whisky, ¿qué quieres? Digo, ahora tú invitas a las chelas. Sí, si te invitas a las chelas. Sí, si te invitas a las chelas. Luis, trae los whisky o lo que tú quieras y yo me traigo los puritos. Vámonos. Este, a ver, ¿mañana qué horas? Pues tú. Mira, yo necesito, ahorita voy a mandar un... Un mensaje a mi mujer y le voy a decir, oye, ¿me das chance? Porque, pues... No, si sigue así. No, sí, este... Ya no lo puedo. No, sí. Pues es que tú sabes que... Sí. La ley. No, no nos dan de cenar y... Ay, no. Es que feo caso. No, este, sí se... No, sí se hace. Sí se hace. Vas a ver que sí. Porque sí te va a prender, para que ya no me aleguen. Ya ves. No, y luego te echa la carrilla. Sí, y luego te traen, ¿no? Que no le quitas eso, que porque te lo fumas así, que no sabes fumar, que ni siquiera lo sabes prender. Oye, ¿y por qué mucha gente se queja del olor a tabaco? Digo, a tabaco, a puro. Fíjate que eso pasa, bueno, hay puros que no son originales, los piratas, entonces estos puros normalmente no tienen los procesos de añejamiento de un tabaco original o un habano, ¿sabes? Ah, entonces olemos algo más... algo que no... un olor que no es tan común. Exacto, lo que pasa es que, imagínate, que dentro de las sustancias que son propias del tabaco, como la nicotina, el alquitrán, bueno, se encuentra el amoníaco y otras que son muy dañinas para la salud. Entonces, imagínate que no le das el proceso de añejamiento y de humectación. Se quedan todas esas sustancias que queríamos eliminar del tabaco y, bueno, algunas de ellas son un poco fétidas o picantes al olfato, lastiman. Y normalmente esto pasa en los puros piratas porque no les dan el añejamiento necesario. El añejamiento de un puro va hasta tres o más años y dependiendo de las hojas. Eso también te lo teníamos que decir. Un puro está compuesto por cinco hojas. La tripa, que lleva tres hojas, que son el corazón, el puro y los aromas, el capote y la capa. Y cada una de ellas tiene añejamientos diferentes. Mira, es que sabes qué, Arturo, sabes qué es lo interesante de esto? Los puros que más piratería hay, y lo tengo que decir, son los sabanos, por su popularidad. ¿Pero qué crees? Que hay otras marcas de puros dominicanos, nicaragüenses, hondureños. Hay marcas, Arturo Fuentes es buenísima, una marca de puros dominicanos. Hay puros nicaragüenses que están buenísimos. Y qué bueno, que sean los puros, sabes qué es la ventaja, que esos puros no los piratean. Te voy a enseñar un puro que tengo ahí, Guardado, a ver si es bueno, si es malo, si lo tiro. Claro, no, no, vas a ver. Aquí lo tengo, te decimos acá. Puntualidad Informativa, Canal Continental de Noticias, cada hora. ¡Gracias! ¡Gracias!